Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a este canal, si eres nuevo por acá me presento, yo soy Mario y en el día de hoy quería pasar por aquí a saludarlos, a mandarles muchos besitos, a mandarles mi mejor energía para este 24 de diciembre, para este 24 y 25 de diciembre, que pasen una feliz navidad, unas felices fiestas en compañía de toda su familia, de todos sus seres amados, esta es una época de mucha paz, de mucho amor para que compartan con sus seres amados, también es una ocasión súper especial, si ustedes de pronto están peleados o enojados con alguien, es una ocasión ideal para reconciliarse con sus amigos o con aquellas personas que de pronto se han disgustado por alguna razón, entonces es una invitación muy especial a que aprovechen estas fiestas, a que aprovechen toda esta hermosa energía que se vive en estos días de navidad, en estas festividades de nochebuena, para que mejor dicho la pasen súper bien, para que se llenen de mucho amor, es una época donde se recarga uno muchísimo de energía positiva, entonces quería pasar por aquí a eso, a desearles una feliz navidad, a darles las gracias por hacer parte de esta familia, a darles las gracias por todo su apoyo por todo su amor, por todas las personas, ok, están pitando, pero no es aquí, no es para acá, entonces sí, les decía que es para darle las gracias, darle las gracias por todo, por compartir los videos, por sus vistas, por sus likes, por sus comentarios, por sus mensajes, me llena muchísimo, muchísimo el corazón, cuando los leo, mejor dicho, ustedes no saben lo feliz que me hacen, además de todo, quiero agradecerles mucho por sus mensajes han sido mensajes muy bonitos, afortunadamente hasta el momento tenemos una comunidad bastante, bastante bonita y nada, yo les mando desde aquí, muchos besos, les mando un abrazo gigante, mejor dicho, les mando 300% de energía positiva que pasen unas felices fiestas y nos vemos en el próximo video, disfrútenla, pásenla rico, pásenla sano con su familia disfrútenla mucho, disfruten mucho, mucho la compañía de sus seres amados y recuerden que no hay nada más bonito que disfrutar de las cosas así en vivo y en directo bueno, y nos vemos en el próximo video, disfruten a su familia, disfruten de estas maravillosas fiestas pásenme en grande, les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video, chao, chao